Yo bonito fumón quiero ¿Qué? ¿Quieres yo? ¿Quiero tú? ¿Qué? Estar Pokémon porque ya bonito fumón quiero El día de hoy voy a volver Como dije antes Después de dos años A Clash Royale Voy a iniciar con esto Una oferta de bienvenida Vamos a darle ahí, es gratis así que Primer cofre mágico 900 de oro Reclutas reales Ok Ok, 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 ok Golem, muy bien Un tornado, muy bien, muy bien Primer cofre de oro, chicos Esqueleto La curación no la tenía, vamos Muy bien Oro, esbirros Máquina voladora Ok, ok, murciélagos Y oro Ahora los seis de plata Oro Muy bien, torres bombarderas Y listo Ok Puede salir una legendaria Y chicos Fue Me puse a grabar la pantalla antes Me puse a jugar un par de partidas Con las nuevas cartas que me habían tocado ¿Qué digo? Eh, básicamente Eh, tuve problema Voy a jugar una batalla 2 vs 2 Partida rápida porque No tengo amigos Básicamente lo que me había pasado antes Es que se me había cortado la cámara Se me había quedado sin batería Y todo eso Ok Con una flecha se hizo mierda todo lo mío Estoy jugando batalla 2 vs 2 Porque Si no, yo solo no voy a poder contrarrestar muchas cosas No, la princesa Hermano La princesa Hermano Pero que haces Pero que haces Pero que haces Vamos a jugar entrenamiento Estoy jugando los random Tirando cosas Al azar Así que Armate uno Armate uno Hernán Ese peca Me va a partir el culo Hernán Ok, 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 ok Un globo ahí Ok, voy a jugar Porque básicamente lo que pasó Es que estaba cayendo el micrófono Porque estoy en un lugar super precario Ahora les muestro Bueno, bueno, bueno Bueno, chaval Furia, furia, furia Por ahí chicos Le podemos ganar en batalla de entrenamiento Vamos a tirarla ahí Ahí, ahí, ahí Fresquísimos Máquina, máquina voladora Máquina voladora chicos Le podemos ganar en partida de entrenamiento Vamos Si Cofre del rey legendario Que ahora el cofre legendario ya no es más el tope A huevo carnal Vamos a jugar en otra partida Y vamos a terminar por ahí chicos Básicamente Espero que les guste Les esté gustando más o menos Eh, no se está quedando Porque estoy grabando literalmente con un J1 O sea Si se ven Es un puto J1 Si puedo agarrar con un tornado Y sinchar algún Esqueleto O algo Que le haga daño a la torrecita Adiós torre Adiós torre culera Eh La máquina voladora es una Mierda Pongo eso ahí Cuando se muera ese mago Va a terminar este video Que se muera ese mago No se muera ese mago No se muera ese mago No se muera ese mago ¡No!